Hola mis amores, bienvenidos a nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a empezar con nuestro nuevo contenido y es acerca de las líneas. En idioma español como en idioma inglés existen varios tipos de líneas. Acá podemos ver nosotros que contamos con una gran diversidad de líneas. Existen las líneas curvas, las líneas rectas, también las líneas que son inclinadas, pero el día de hoy nos vamos a centrar a lo que es un tipo de línea el cual utilizamos con más frecuencia. Como primer punto tenemos nuestra wavy line. Wavy line Una wavy line es una línea que va a llevar una secuencia de curvas pero están unidas. Es decir, que la podemos representar por medio de un gusanito. O podría ser de una lombriz también. Bien, este animalito nos está representando lo que son las wavy lines. ¿Se dan cuenta? Por acá tiene one, two, two and a little bit. Tenemos dos y un poquito de las wavy lines. Vamos a repetir todos juntos. Wavy line. Wavy line. Perfecto. Nuestra siguiente línea es una curve line. Curve line. Esta curve line es una línea curva. Ok, mis amores. Línea curva. Por acá tenemos un gusanito que nos está representando nuestra curve line. Perfecto. Curve line. Eso. La siguiente es una diagonal line. Diagonal line. Esta línea es una línea inclinada que está a punto de caerse pero no lo hace. Y está hacia cualquier lado. En este caso lo tenemos hacia nuestra derecha al igual que nuestro gusanito. Si se dan cuenta, tenemos un gusanito como que se estuviera escalando para poder ir a comer una hojita en algún árbol. Está formando lo que es una diagonal line. Repitamos. Diagonal line. Excelente. Por acá tenemos una horizontal line. Horizontal line. Esta línea se representa con una línea recta. Ok. Esta línea recta por lo general va a estar en una posición en la cual podemos decir nosotros que está acostadita. ¿Verdad, mis amores? Está recta y está acostadita. También podemos decir que la representamos con este gusanito. Este gusanito va en línea recta, horizontal, la cual se puede apreciar acá. Ok, mis amores. Entonces, vamos a decir horizontal line. Una vez más. Horizontal line. Perfecto. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente también es una línea recta, mis amores, pero está hacia arriba. Ok. Entonces, esta línea se llama vertical line. Todos juntos, vertical line. Es una línea vertical. Repitamos. Vertical. Muy bien. Y tenemos por acá nuestro gusanito que nos está indicando la línea. Ok. Esta línea está representada de una forma en la cual nosotros podemos decir que está paradita, ¿verdad? Está paradita y podemos decir que el gusanito va hacia un árbol para poder comer. Y tenemos por acá lo que es nuestra spiral line. Spiral line. Si se dan cuenta, son círculos, 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 juntos. Y hasta el final tiene lo que es un tope, pero ya hemos formado varios círculos. Ok, mis amores. Entonces, podemos representar este spiral line por la forma en la que la serpiente se moviliza a través de los árboles. Ok. Aquí podemos ver que esta serpiente está en una rama. Entonces, podemos observar también que está formando lo que es una spiral line. Repetimos una vez más, mis amores. Spiral line. Eso. Muy bien. Perfecto, mis amores. Esto es acerca de las líneas. Por favor, vamos a trabajar lo que son nuestras hojitas de trabajo y vamos a repetir una vez más. Todos juntos. Spiral line. Muy bien. Perfecto, mis amores. Entonces, es todo por hoy. Espero que aprendamos acerca de las líneas en idioma e inglés. Bye, bye.